una defensa fenomenal bien bien jugado con contundencia fenómeno espectacular qué concentración ecco verón giocata deliziosa usa le sue doti tecniche prova direttamente stupefocente una magia grandissimo gol di verón dentro de veneti en palma golazo la recibe veneti gol tenía que pasar no cabe duda en ha spoon no no lo y y y y Gracias por ver el video.